Bienvenidos a Noticias y Globo, Visión Salud, 30 minutos dedicado para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Vamos a comenzar. El día de hoy iniciamos con nuestro diccionario de salud y vamos a ver qué término nos trae el día de hoy. Alergia, alteración de carácter respiratorio, nervioso o eructivo que produce reacción. Por lo general, altera el sistema inmunológico logrando que reaccione de forma anormal frente a una sustancia extraña mostrando una extrema sensibilidad. El día de hoy vamos a hablar sobre COVID-19 porque esto no ha descendido y tampoco ha parado en el mundo. Por eso hay que tomarle bastante importancia y seriedad a este asunto. Los coronavirus son una familia de virus que pueden causar enfermedades como el resfriado común, el síndrome respiratorio agudo grave y de oriente medio. Algunas personas presentan los síntomas del COVID-19 durante más de cuatro semanas después de que se les diagnostica. Los niños presentan el síndrome multisistémico inflamatorio, un síntoma que puede afectar algunos órganos y tejidos varias semanas después de tener coronavirus. Entre ciertos padecimientos que aumentan el riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19 se incluyen las siguientes. Enfermedades cardíacas graves. Cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes tipo 1 o tipo 2, sobrepeso y obesidad, hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, enfermedad de células falciformes, asma, enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades hepáticas, afecciones del cerebro y del sistema nervioso, trastornos por consumo de sustancias como el cigarrillo. Sin duda alguna no hay que bajar la guardia y menos en épocas vacacionales. Es importante porque cuando llegan estas fechas en los lugares tiene mayor aglomeración de personas. Por eso tome atención de las siguientes recomendaciones. En épocas vacacionales es necesario tener presente algunas recomendaciones para evitar la propagación del COVID-19. Antes de viajar es importante comprobar la presencia del virus en el destino turístico. No viajar si algún miembro de la familia está enfermo o ha estado en contacto con alguna persona que presentó síntomas en los últimos 14 días. Cualquier actividad que implique entrar en contacto con otras personas diferentes al hogar implican riesgos incluso después de la vacunación completa contra el COVID-19. Algunas de las precauciones más importantes que se deben tomar en cuenta son uso de la mascarilla en lugares públicos, lavar manos con frecuencia, evitar tocar cara y ojos, exponerse al sol en horas centrales, planificar actividades al aire. De esta manera establecemos la primera pausa aquí en Noticias y Globo Visión Salud. El doctor Manuel Figuera, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, nos estará acompañando en la próxima parte para hablar sobre COVID-19 y cómo no bajar la guardia ante este enemigo silencioso, conocido también de esta manera. Recuerda las redes sociales, arroba salud que un bajo gb, arroba Daniela J. Sala, ya regresamos. Gracias por ver el video.